Música Tengo el gusto de invitarlos para que nos acompañen el próximo domingo 8 de marzo Día Internacional de la Mujer a la Marcha por la Vida una actividad de iniciativa ciudadana respaldada por la Universidad de Caldas y por el Consejo de Manizales el próximo domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana en el sector de fundadores nos encontraremos para recorrer la Avenida Santander hasta llegar al Parque La Gotera de la Universidad de Caldas Allá los esperamos Música